El Franky Juan se fue Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces contigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Te iré, pues así lo has querido Dale conmigo todo el mundo Ay pues mira tú Como te... Desahógate mi gente Con la esperanza que tu amor es Con todo lo que yo de ti creí Es lo mejor Te viva la libre y tú vas a ver La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado me pueda ver Que viva Charo y que viva Juancho Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces contigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Me iré, pues así lo has querido Ayúdame, ayúdame Ay pues mira tú Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Que la libre y tú vas a ver La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado me pueda ver Ayúdame, ayúdame Y todo lo que hay que quiera Charo y aguante una bulla Opa Opa Oye Ay de Dani Dani Es Saboso Oye Marco Saluda a tu esposo a la pierna, papá Pues tira tú Como juegas tú Evitaré que Dios te dé un castigo Por la cosa que has hecho conmigo Pues mira tú, ¿cómo juegas tú? Ay, si yo te vi toda mi vida y mi amor, te entregué todito mi corazón Pues mira tú, ¿cómo juegas tú? Pues mira tú, ¿cómo juegas tú? Ay, yo vine de Cartagena, yo vine de Cartagena Pues mira tú, oye, ¿cómo juegas tú? Y cuando me invitaron a esta cosa sabrosa, que oiga tremenda verbena Pues mira tú, oye, ¿cómo juegas tú? Me llamó mi hermano Michael, me dijo Dani vente para acá, vente para acá Pues mira tú, oye, ¿cómo juegas tú? Y yo le dije Michael como no, si es el baby show es de tu hermana Pues mira tú, oye, ¿cómo juegas tú? Y aquí te lo voy a decir, también son mis hermanos Frank y Juan la Madrid Pues mira tú, oye, ¿cómo juegas tú? Entonces diga si vengo de Cartagena, acá está la pura gente de Barranquilla Pues mira tú, ¿cómo juegas tú? Y siempre que estoy aquí en Barranquilla, se lo juro que me siento de maravilla Pues mira tú, oye, ¿cómo juegas tú? No hay mal que dure cien años, ni qué Oye, chale, 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 chale Oye, mamá Y dale, 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 dale Oye, chale, chale, chale Manejalo, y gózalo, y báilalo Manejalo, y gózalo, y báilalo Manejalo, y gózalo, y báilalo Manejalo, y gózalo, y gózalo Manejalo, y gózalo, y gózalo, y gózalo